¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Charlie y hoy continuamos con la segunda parte del tutorial donde veíamos cómo crear un formulario. Podía ser de contacto, perdón, o otro en nuestro sitio Drupal, tanto para la versión 6 como para la 7. Pero antes de comenzar, quería comentarles que en el primer video habíamos visto cómo agregar, por ejemplo, esta imagen de aquí con este texto a través del módulo que se llama Arrange Fields. Yo voy a ir al formulario web, clic en la solapa de Arrange Fields y si recuerdan, lo habíamos puesto aquí. Pero yo solamente había agregado un markup y dentro de la etiqueta P había puesto el texto que quiero que se me muestre. En este caso, en el primero sería información de el contacto y luego íbamos a la página del formulario y, por ejemplo, con Firebase encontramos la clase que se le asignaba y la poníamos en nuestro estilo CSS. Markup-element- y toda esa cadena de letras que este módulo le asignaba a ese elemento. Pues resulta que JordiPSKTT es el nombre del usuario. Jordi me mandó un mensaje diciéndome que lo podía crear de una forma mucho más sencilla creando una clase. Así que lo que hice fue seguir sus pasos, para no confundir, y como pueden ver aquí está el código, sería esta parte de aquí para el formulario. Y aquí está punto barra. Esto es todo lo que tiene que ver con la imagen, o sea, con el fondo verde, como aquí podemos ver. Y luego para el texto. En este caso, información de contacto. Y la ventaja de la manera que Jordi me lo enseñó es que simplemente volviendo a repetir la clase, que fue lo que hice para información personal, no tendríamos que volver a repetir como yo hice aquí en el video anterior. Como ya comenté varias ocasiones, CSS no es mi punto fuerte, de hecho es todo lo contrario. Así que muchas gracias Jordi por compartirlo conmigo y por ende con todos los demás. Este, de verdad, gracias. Así que yo aquí voy a dejar la URL con el código que estoy utilizando. ¿Si? Para que ustedes lo puedan ver. Es exactamente lo mismo que tengo aquí. Y entonces lo único que tengo que hacer aquí es, sobre el markup que había agregado, me posiciono. Clic en el icono de configurar. Y aquí, como pueden ver, pongo class igual y entre comillas barra espacio info guión contacto en este caso. Les voy a mostrar el segundo de aquí. Y de esta manera, recuerden guardarlo, automáticamente ya se me pasa a mostrar aquí y solamente tengo que hacerlo una vez sola en el CSS. Muy bien, una vez aclarado esto, vamos a continuar. Hoy quedaba pendiente del video anterior, el captcha. Para eso estoy aquí en dropalsmodules.com barra module barra captcha. Aquí pueden ver, esta es la imagen. Y luego viene la pregunta matemática y aquí la versión que ya he descargado yo. Pero fíjense que para Drupal 7, ya aquí está la 1.x en desarrollo. Y aquí está el captcha. Pero vamos por parte. Yo ya tengo aquí en mi sitio, en site all modules captcha y recaptcha. Voy a volver al sitio. Voy a ir a construcción del sitio módulos. Y como pueden ver, aquí ya tengo el módulo captcha pronto para habilitar. De momento lo voy a hacer a través de él y de image captcha. Recaptcha es lo que vamos a dar que nos permite utilizar la API de Google. Y recaptcha mailhide oculta nuestra dirección de correo para los robots que se dedican al spam y rastrean los sitios tratando de capturar las direcciones de correo. No lo vamos a ver en el día de hoy. Así que activo captcha, image captcha y guardo la configuración. Muy bien, ahora administración de usuarios. Aquí ya tenemos captcha. Hacemos un clic. De momento dice tipo de pregunta predefinida, match, matemática o image porque lo habilité. Tienes que seleccionar añadir enlaces de administración de captcha a los formularios, no importa cuál vayas a utilizar. Tanto sea la pregunta matemática como la imagen o el recaptcha. Luego, bueno, las demás opciones te las dejo para que tú las leas. Añadir una descripción es sumamente importante y demás. Voy a guardar la configuración. He abierto aquí una ventana de Internet Explorer y ya se puede apreciar la pregunta matemática. El problema es que Arrange Fields tiró el nuevo campo hacia arriba. Así que voy a volver a la solicitud. Formulario web. Arrange Fields. Y aquí podemos ver que está la pregunta matemática. Voy a ponerla por aquí. Voy a guardar. Y ahora si regreso a Intermat y recargo. Puedo ver que aquí está el captcha y la pregunta matemática. ¿Sí? Como seleccioné la descripción es la que aparece. Y en el caso de tener que enviar este formulario en concreto, habría que digitar 8 para poder enviarlo. Vamos a abrirlo a nuestra instancia. En ejemplos. ¿Sí? Aquí tienes los... De una forma visual los mismos. Y captcha de la imagen. Lo puedes personalizar bastante. No le voy a explicar todo. No tiene sentido. Tamaño de la fuente. Espacio entre los caracteres. Entre la n y la q, la q y el 5 y demás. ¿Sí? Formato del documento. Le podrías agregar ruido. Vamos a probarlo con media. Vamos a guardar la configuración. Y ahora en captcha. Vamos a poner imagen. Vamos a guardar. Regresamos. Recargamos. Y no funciona. Para que funcione. Tienes que... En el campo vacío que tienes aquí abajo. Tienes que digitar el siguiente código. Webform. Guión bajo. Client. Guión bajo. Form. Guión bajo. Y el 1. En este caso. Correponde al ID. De el nodo. Que estés... Que estés queriendo incrustar el captcha. ¿Sí? Si te fijas. Por ejemplo. Me posiciono. Perdón. En editar. Y aquí abajo. Puedes ver como pone nodo barra 1. De esta forma. Agregando Webform. Guión bajo. Client. Guión bajo. Form. Guión bajo. El número. De el nodo. Y seleccionando en este caso. Imagen. Voy a guardar. Y ahora. Regreso a internet. Recargo. Y si todo está bien. Aquí puedes ver. La imagen. ¿Sí? Como le he agregado ruido. Se ve de esa forma. Ahora. Vamos a hacer lo mismo. Con. Recaptcha. Construcción del sitio. Módulos. Voy a seleccionar. Recaptcha. Guardo. Administración de usuarios. Captcha. Y si te fijas. Ahora tenemos la solapa nueva. Correspondiente a Recaptcha. Yo ya tengo las claves. Pero no tendrías más que hacer. De clic en donde dice registrarse. En Recaptcha.net. Aquí lo puedes ver. Tendrías que digitar el dominio. Donde lo quieres utilizar. Muy, muy, muy importante. ¿Sí? Y darle clic a crear las claves. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Luego regresas. La primera es la clave pública. Vamos a verlo por las dudas. Aquí lo puedes ver. La clave pública es la primera. Es la que corresponde aquí. Y luego. La clave privada. La que corresponde aquí. Guardas la configuración. Y ahora hace clic nuevamente en la solapa captcha. Y en la opción que habíamos digitado. Webform-client-form-1. Vamos a seleccionar Recaptcha. Guardamos la configuración. Vuelvo a Internet. Recargo. Y ahora ya puedes ver el captcha funcionando. Tendríamos que volver a Arrange Fields. Voy a guardar nuevamente para recargar. Y vamos a desplazarlo un poquito más hacia abajo. Guardo. Regreso a Internet. Recargo. Y ahora el botón de enviar. Ya está en una posición más acorde. Podrías ponerlo a la derecha. Y demás. No. No le afectaría. De esta forma. Ya prácticamente tenemos terminado. Vamos a ver ahora. El apartado correos electrónicos. Aquí te lo mandaría a la dirección por defecto. La que pones cuando creas tu sitio. De lo contrario de quererlo enviar a otra dirección distinta. No tendrías más que ponerla aquí. Y darle a Agregar. Opciones de formulario. Como puedes ver. El mensaje de confirmación. Esto es lo que va a aparecer cuando la persona complete el formulario. Digite el captcha. Y si es correcto cuando presione el botón de enviar. Es el texto que se le va a mostrar. O podrías por ejemplo. Mandarlo a una url personalizada. Te podrías crear un nodo nuevo. Con una página. Por ejemplo. Con una imagen o lo demás. Y no tendrías más que especificarlo aquí. Si. Lo puedes limitar. Yo en este caso puse por ejemplo. 3. Y puede ser por hora. Por día. O por semana. Estado del formulario. Por default. Está abierto. De estar cerrado. No se podría enviar. Y sobre todo. Muy importante. Los roles que pueden enviar este formulario. Yo tengo seleccionado usuario anónimo o registrado. Si. Si fuera para registrado. Destildamos usuario anónimo. Guardamos. Y automáticamente ya. Quedan efectivos los nuevos valores. Disponible como bloque. Si lo quisiera. Por ejemplo. En este caso este tema. Aquí el lado izquierdo. Mostrar el botón de guardar borrador. Es que aquí abajo. Aparecería un segundo botón. Y la persona sería capaz de guardarlo. Y continuar a posterior. El. 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 El completar el mismo. Si. Guardar automáticamente como borrador. Bueno. Esto es para. Siguiente y. Anterior. Cuando aquí dividimos. Por ejemplo. El formulario. Y hay un botón que dice. Siguiente página. Quiero que ya lo explique en el video anterior. Pero. Por las dudas lo vuelvo a repetir. Arrange fields. No soporta. Esa opción. Si. Que es. Salto de página. Si. Lo cual me permite. Vamos a suponer que aquí pongo el. Salto de página. Completo estos datos. Presión en la página siguiente. Y luego completo estos otros. Arrange fields. No lo. Al día de hoy. No lo soporta. Mostrar las notificaciones sobre envíos anteriores. Esto es para los usuarios. Y texto del botón de envío. Sería el de aquí. El que te aparece. En esa posición. Y captcha. Te aparece. Porque habíamos seleccionado la. Tildado la opción. En el paso anterior. Administración de usuarios. Perdón. Administración de usuarios. Captcha. Si. Esta de aquí. Esto es todo. De esta forma. Tú puedes crear. Un. Formulario. Bastante. Complejo. En tu. Sitio. Drupal. Tanto la versión 6. Como la versión 7. Y por medio de. Arrange fields. Personalizar. En columnas. Si. De una forma muy fácil. Y. También. Puedes. Darle. Una apariencia. Un poco más. Profesional. Quizás. A tu. Formulario. Por medio de las clases. Que vimos. De. Arrange fields. Y. Gracias al buen consejo. De nuestro amigo. Jordi. Sabes. De qué manera. Sumamente práctica. Puedes ir agregando. Tantas imágenes. O. Modificación. De los determinados campos. Como tú. Lo desees. Yo. El. Código. CSS. Lo estoy compartiendo aquí. Y lo voy a. Mostrar también. En mi sitio. Drupalelsur.org No te olvides de visitarme. Y si. Gustas. De suscribirte. Ya que también. Escribo. Otra. Otro tipo de contenidos. Llamados aquí. Eh. Apuntes. Este. Ya que me resulta mucho más. Rápido. Que crear. Un. Video tutorial. Y cada vez que esté creando uno. Si te has. Suscribido al mismo. Estarás recibiendo un correo con. La notificación de. Del nuevo contenido. Y como siempre. Me puedes. Visitar en mi canal. youtube.com. Barra. Drupalelsur. Donde tengo todos los videos. Donde. Muestro. Y explico. Lo poquito. Que se. De. Drupal. Y. También. En. twitter.com. Barra. Drupalelsur. Nada más. Nos estamos viendo. En. plenfic occasional. También. Han. En.